Bienvenidos a un nuevo video para tus clases de guitarra, soy Mario Freiria y en este video tutorial te voy a enseñar bien fácil y paso a paso como tocar la canción Bang Bang de Green Day en guitarra eléctrica Antes de comenzar acordate de suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis nuevos videos y también recordá que ingresando a tusclasesdeguitarra.com vas a encontrar todos mis cursos exclusivos de guitarra para que puedas aprender desde cero y en detalle todo lo relacionado a la guitarra acústica y a la guitarra eléctrica También podés seguirme en Facebook y Twitter y si te gusta el rock podés escuchar todas mis canciones te dejo aquí abajo en la descripción del video todos los enlaces Ahora sí vamos a comenzar con este tutorial Vamos a comenzar con esta canción que tiene varias partes Recordá tener tu guitarra bien afinada, te dejo acá el enlace para ir al afinador de guitarra Vamos a comenzar con la introducción de la canción, para esto vamos a armar una posición de la en octavas Dedo 1 traste 5 de cuerda 6 No le vamos a colocar tan de punta, vamos a aplanarlo un poquito que roce nomás, que toque el dedo 1 La cuerda 5 de esta manera, la cuerda 5 no va a sonar Y agregamos el dedo 3 en el traste 7 de cuerda 4 Ahí tenemos la posición de la en octavas, barremos con pú hacia abajo cuerdas 6, 5 y 4 Nos queda ese sonido Y esto lo vamos a repetir 4 veces Bien, ahora viene el riff principal de la canción que sonaría así Bien, vamos a comenzar entonces con un acorde de la en quinta Dedo 1 traste 5 de cuerda 6, ahora sí lo colocamos de punta Dedo 3 traste 7 de cuerda 5, dedo 4 traste 7 de cuerda 4 Y vamos a rasguear con púa, hacia abajo 3 veces, cuerdas 6, 5 y 4 Y una vez, hacia arriba las cuerdas 6, 5 y 4 Entonces esto queda así Ahora pasamos al acorde de fa en quinta Dedo 1 traste 8 de cuerda 5, dedo 3 traste 10 de cuerda 4, dedo 4 traste 10 de cuerda 3 Y vamos a tocar dos veces pú hacia arriba, barriendo cuerdas 5, 4 y 3 Dos veces hacia abajo, barriendo las mismas cuerdas Y uno hacia arriba Este ritmo quedaría así Uno, el la con el fa y me queda esto Continúo ahora con un acorde de re en quinta Dedo 1 traste 5 de cuerda 5, dedo 3 traste 7 de cuerda 4, dedo 4 traste 7 de cuerda 3 Y voy a rasguear las cuerdas 5, 4 y 3 sumando el rasgueo que hice anteriormente en el la con el que hice en el fa Y me queda esto Siempre rasgueando las cuerdas 5, 4 y 3 Vamos a hacer tres golpes hacia abajo, uno hacia arriba Ahora dos hacia arriba, dos hacia abajo y uno hacia arriba Todo este rasgueo completo me queda así Ahí tengo toda una vuelta del riff que sería así Ahora repito lo mismo, hago el la y el fa Ahora paso a un do en quinta Dedo 1 lo traslado al traste 8 de cuerda 6 Dedo 3 traste 10 de cuerda 5 Dedo 4 traste 10 de cuerda 4 Y hago la primera parte del rasgueo, es decir, lo que hice en el la Tres golpes hacia abajo, uno hacia arriba Y ahora paso a un mi en quinta Dedo 1 traste 7 de cuerda 5 Dedo 3 traste 9 de cuerda 4 Dedo 4 traste 9 de cuerda 3 Y hago el rasgueo que había hecho en el fa En las cuerdas 5, 4 y 3, es decir Dos golpes hacia arriba, dos hacia abajo, uno hacia arriba Esta segunda vuelta del riff me queda así Y ahí tengo todo el riff completo Luego se repite una vez más el riff Pero en el caso del mi, es decir, en el último acorde Voy a tocar solo un golpe hacia arriba En el acorde de mi, de esta manera Entonces la segunda vuelta me queda así Bien, ahora viene un segundo riff previo a la estrofa Que va a ser algo similar a lo que vamos a hacer en la estrofa Coloco el acorde de sol en quinta Dedo 1 traste 3 de cuerda 6 Dedo 3 traste 5 de cuerda 5 Dedo 4 traste 5 de cuerda 4 Y voy a rasguear hacia abajo Cuerdas 6, 5 y 4 una vez Luego arrastro la posición dos trastes adelante Me queda el dedo 1 en el traste 5 de cuerda 6 Dedo 3 traste 7 de cuerda 5 Dedo 4 traste 7 de cuerda 4 Ahí estoy en la posición de la en quinta Voy a rasguear hacia arriba una vez Cuerdas 6, 5 y 4 Esto me queda así Luego paso al acorde de re en quinta Dedo 1 traste 5 de cuerda 5 Dedo 3 traste 7 de cuerda 4 Dedo 4 traste 7 de cuerda 3 Voy a rasguear abajo, arriba, abajo Cuerdas 5, 4 y 3 de esta manera Y luego vuelvo al acorde de la en quinta Dedo 1 traste 5 de cuerda 6 Dedo 3 traste 7 de cuerda 5 Dedo 4 traste 7 de cuerda 4 Rasgueo hacia arriba con púa Cuerdas 6, 5 y 4 Esto me queda así Entonces el re Y el la Todo junto Entonces este riff me queda así Y se repite otra vez Bien, ahora viene si la estrofa Para la estrofa vamos a hacer el riff anterior una vez Y ahora permanecemos en el la en quinta Y vamos a agregar abajo, arriba, abajo En las cuerdas 6, 5 y 4 Entonces la estrofa me quedaría así Ahora vamos al sol en quinta Misma posición que habíamos hecho Dedo 1 traste 3 de cuerda 6 Dedo 3 traste 5 de cuerda 5 Dedo 4 traste 5 de cuerda 4 Y vamos a tocar con púa Dos veces arriba, dos veces abajo Y una vez arriba Cuerdas 6, 5 y 4 Y me queda esto Ahora vamos al re en quinta Dedo 1 traste 5 de cuerda 5 Dedo 3 traste 7 de cuerda 4 Dedo 4 traste 7 de cuerda 3 Y hacemos el mismo ritmo que hicimos en el sol Dos arriba, dos abajo, uno arriba Finalmente pasamos al la en quinta Dedo 1 traste 5 de cuerda 6 Dedo 3 traste 7 de cuerda 5 Dedo 4 traste 7 de cuerda 4 Y vamos a hacer tres golpes hacia abajo Tres golpes hacia arriba Uno hacia abajo Barriendo cuerdas 6, 5 y 4 De esta manera Entonces toda esta primera vuelta de la estrofa Me quedaría así Luego se repite una vez más Y en el La Que es el último acorde que hicimos Vamos a agregar golpes Es decir, vamos a hacer Los tres hacia abajo Tres hacia arriba Y uno hacia abajo que hicimos Y vamos a agregar Uno más hacia abajo Y uno hacia arriba Y me queda así Entonces esta segunda vuelta de la estrofa Me quedaría así Ella pudo saltar las heridas que han habitado en mí Es su instinto ser así Ella calma mi sed Ella calma mi sed En ella puedo confiar y creer Al caminar despierta admiración Al caminar despierta admiración Transforma todo su alrededor Y en su camino Cambio mi destino Cambio mi destino Cambio mi destino Cambio mi destino Cada momento y en cada lugar Por siempre conmigo estará Ella me anima Ella me aleja Ella me aleja Ella me aleja Ella me aleja Ella me aleja